Estoy llorando, enamorada por ti Amado mío, me siento sola, abandonada sin ti Amado mío, quiero que vuelvas, ven a mis brazos Quiero amarte, quiero sentirte, acariciarte Amado mío, quiero que vuelvas, ven a mis brazos Quiero amarte, quiero sentirte, acariciarte Amado mío Amado mío, quiero sentirte, acariciarte Amado mío, quiero sentirte Amado mío, quiero sentirte, acariciarte Amado mío, quiero sentirte, acariciarte Amado mío, quiero que vuelvas, ven a mis brazos Quiero amarte, quiero sentirte, acariciarte Amado mío Amado mío, quiero sentirte, acariciarte 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 Este es el poder del charano boliviano ¡Vamos con las conquistadoras! ¡Vamos con las conquistas!